aquí está la cesta para iniciar un bebé que cree que que me equivoqué no le apuesta a emitir libre que pendeja soy la edad no pasa en mano hermanas ya está buscando estas viejitas así arrugadas mi pepita la tengo bien arrugadísima ya ya no puedo con eso no puedo con eso no puedo con eso en la mañana como amaneció que está hermosa el sol amaneció 23 no no amaneció muy caliente miren la mañana como amaneció vean ustedes aprecien lo que es la mañana lo que es el día la mañana y la tarde no hermanas todo hermanas viene más aprecien todos los pájaros soplas los montes allá en la punta del cerro estaba un palocan un palopando yo que me iba subiendo y que haya me empacagando piensen hasta ver sostiene de allá arriba en aquella punta del cerro estaba una marrana hinchada yo que me iba subiendo y tenía la vebita hinchada ya ven y fue el harto beso harto beso hermanas buenos días buenos días como están buen día buen día como amanecieron hoy hoy jueves posolero hoy jueves posolero es que me aparece que empieza ya está padecer como madrid asiento mira hoy ese hombre de verdad es tremendo mamas como amanecieron hoy hoy jueves qué vas a cocinar chile de huevo puro pinche huevo hermanas no hay otra cosa no hay otra cosa gordo puro chile de huevo puro chile de huevo puro chile de huevo puro chile de huevo no hay otra cosa hermanas, no hay otra cosa, puro chile de huevo, así es no hay otra cosa, hermanas uno piensa, tengo un vaso de agua fría hijo, estamos de veras que vas a morzar el día de hoy, pues es chile de huevo pero lo voy a hacer en rojo, hermanas en rojo, chile de huevo en rojo como, ay no ya les mostré todo, papi ven a saludar, pareces con madre ay mi papá, de veras fíjense, mi papá yo me saludo a hermanas que hoy para que vean la playera que se puso mi papá se ve se siente, yo no me la puse porque me tapa todo esto, hermanas, me tapa el este, el ese, ay quédate miren, miren miren hermanas, miren miren, si, gracias miren la que le mandó muchas gracias, la que le mandó la ropita, dile gracias la que le mandó la ropita, dile gracias, se le agradezco porque le mandó sus camisitas le mandó, te mandó un pantalón, papá bien bonito, si, bien bonito ay, qué bueno te mandó un pedazo también este para que vean miren, aquí está, hermanas, mi papá con su playera donde que le queda un poco atacada, hermana porque está embarazada, pero pues yo creo que ya pronto va a estar reventada, porque ya mi panzona ya yo creo que ya pronto va a sacar el chamaco hermanas, anda, mi papá en sus días por eso está mi mamada la cagada ay, una sabía, chilaquiles aves, unos chilaquiles sí, cierto, ah, no he hecho chilaquiles de ver, no he hecho chilaquiles no he hecho chilaquiles, papi, no he hecho no he hecho chilaquiles ya pronto, mañana hago chilaquiles mañana, hermanas, mañana hago chilaquiles te vas a empezar ya va a hacer chilaquiles mi papá, hermanas se puso a la playera encima hermanas le digo, miren un poco inflamada, hermanas como si la ven está un poco inflamada hermana pero mi papá me queda bonita está un poco inflamada de que, de que ya pegaron no, ya no me gusta eso es que ya pegaron, hermanas se le inflamaron yo creo que le empujaron todo y ahí quedó saludos a papi y buenos días a todos que tengan un excelente día buenos días a todos diles que vas a comer diles que vas a comer chile con huevo y huevo con qué chilito con huevo chile con huevo y huevo con chile así es, hermanas pues no hay otra cosa y chilaquiles de verdad es que yo me como soy pensativa hermanas no crean que yo planeo que mañana voy a hacer almorzar o estoy pensando ay, mañana no sé que voy a hacer almorzar porque todo sale así a mi papá le pregunto siempre papá, ¿qué quieres almorzar? dice, pues, ¿qué es eso? le digo ahorita, pues es que mi papi, hermanas va a ser, voy a hacer voy a tener un hermanito todo bien, hermanos pues ya estamos a jueves pozoleo ya vamos a hacer vamos a sacar la cazuela para empezar a cocinar lo que son los chiles hermanos ya estamos a jueves pozoleo yo siempre digo wow jueves pozoleo ya va a ser chile guajillo vamos a poner los chiles hermanas en esta posición este tráeme la pala por favor, hijos en esta posición hermana los chiles se van a poner para que ustedes están haciendo grande vamos a poner los chiles ya la pala, hijos porque si no se van a quemar mis uñas va a hablar el madre una pala van a quemar mis uñas ya me lo voy a quitar yo creo, hermanas porque porque que creen que es un pedo, hermanas todos los días hasta cada rato no tengo que estar cepillando las uñas sino capaz que cuando hacía lo grande un frijol se me atore aquí y me la desinfecto bien desinfectadas me ando viendo hacia abajo y así digo no tan sucias no tan sucias que no tengan así nada porque me las tengo que desinfectar así, así sí sí, por favor vamos a vamos a la pala la pala espérenme mientras vamos a cantar las mañanitas y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas que las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna que me dio todos vamos ayúdenme compartiendo por favor que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer y a felicitarte el día el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pita del bautizo cantaron los señores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció volaron cuatro palomas por todita la ciudad por ser el día de tu santo te decíamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció bravo triki triki ah triki 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 hola pa hermanas ayúdenme compartiendo por favor recuerden que si me ayudan compartiendo eso vos no se me pueden ayudar mucho compartiendo hermanas compartiendo me van a ayudar mucho mis ojos me denuncian lo que siento mis ojos me lo dicen admirar y dentro de mi pecho ya muy dentro fallece fallece un corazón de tanto amar en vano es de jurar cuanto te quiero en vano es de jurar que te amo a ti dormido yo te sueño entre mis brazos te siento y tan solo pienso en ti mis ojos me denuncian lo que siento ahí se da los ojos me lo dicen admirar y dentro de mi pecho ya muy dentro fallece un corazón de tanto amar en vano es de jurar cuanto te quiero en vano es de jurar que te amo a ti dormido yo te sueño entre mis brazos despierto y tan solo pienso en ti mis ojos me denuncian lo que siento bravo bravo papi bravo vamos a saludar a todas que traes que un buen año soy que Dios me las bendiga si si acabo me ha hecho otra acaba de ser ándale pues hermanos ayúdenme compartiendo ya saben con esto me ayudan mucho canto copa así si no me quieres pa que me engañas si no me quieres no me hagas sufrir tú ya bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti si te orgulleses porque te quiero porque no puedo dejarte de amar torres muy altas se caen del cielo pero del suelo no han de pasar copa vacía del millo roto que tantas penas pudiste curar como las otras curaste las mías dices consuelo al que supremas nuestros amores no son iguales no son iguales por esta razón sus sentimientos no son formales nada y sincero en su corazón no me despido sino hasta luego lo que deseo que te vaya bien tal vez un día los encontremos y ya veremos y quién es quién copa vacía del billo roto que tantas penas puriste curó como las otras curaste las mías de descontrol al que sufren más Ya, papi Ya, ya, ya Mi papá les cantó la canción Copa Vacía Les cantó El Amor No Tiene Edad Les cantó muchas canciones Muy ecuánimes Ahora vamos a hacer el almuerzo Ya vamos a empezar, hermanas Vamos a empezar Para hacer el almuerzo Porque hoy ¿Qué es, papi? Hoy es jueves, ponselo Un tenedor Y una cucharada grande, por favor Miren, hermanas Vamos a hacer el huevito ya, el huevo con chile rojo Yo viendo la blusa rota ¡Ay, hija, el pescuezo! Y sí, pues No había fijado, hermanas Que ya se me rompió Ay, hermanas, es que las tengo muy grandes, mis boobies Y el tenedor Y este ¿Y qué creen? Que este Que se me Se me está rota, hermanas Y un cuchillo, papi Y ven Y está rota ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego con estas calores ¡Ay, a mí tú lo sé! Y con estas calores Y con estas calores Y con estas calores, hermanas Para que me entran los aires Por todos lados Hasta Yo pienso hacerme uno en el fundillo Porque está haciendo mucha calor, papá Cuéntales ¿Cuánta calor está haciendo? Eso 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 es que ya Eso está lo, papi Ya se me están llegando Ya se me están llegando Las horas negras Al caballo de espada Le dieron él Un machetazo Amor Que merecía Esto merece un trago Merece dos Merece mucho Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Ya se pasió Pa' echarme al bicho Falta un desprecio Puso la pobre Cuando hay fechión Ya se quedó Tiada La suerte mía Y al caballo de espada Le dieron él Un machetazo Que merecía Eso merece un trago Merece dos Merece mucho Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Ya se pasió Pa' echarme al bicho Falta un desprecio Puso la ponde Cuando hay Gastón Gastón Ya papi Ya Descansa papi Descansa Ya se cansa mi padre Dice que ya Vamos a la chingada Dice ya se canso Ya les cantó Copa vacía Ya les cantó Las manganitas Ya les cantó A la chingada hermanas Y ustedes Aplaudiendo Y compartiendo Hermana Ya saben que mi papi Hermana Es un artista Nato Hermana Ya saben que él No Las canciones Son antiguarias Dice él Antiguarias Esa sí Esa madre Son antiguarias Son canciones De nuestros Ancestros De nuestra Historia Hermana Habla de historia Habla de Todo lo que habla Pero habla La chingada hermanas Que mi papá Canta y canta las canciones Y él es el que canta Porque sí ¿Sí me entienden? Nancy Hernández Eres Como que no sea Anoche me acordé Me acosté llorando Ay amigas Es que está hermoso el cuadro Ay miren ¿Qué creen? Ahorita Dejen que compartan más Y les enseño Porque lo de la caja Que eran gomitas No son gomas No son gomas Hermanas No son gomas Tenían estas Estas tazas Que ahorita No las quiero abrir Hasta que ustedes Todas Sí mi amiga íntima Miren Hasta que ustedes Todas estén Perrajas Cielo grande Así que compartir Todas para que abra Estas tazas Porque anoche No eran gomitas Eran estas tazas Que la verdad Ya me dio Están hermosas Están padrísimas Hermanas Sí Miren Ah le faltó Pajarillo Pecho amarillo Reciba las tortillas Por favor Sí porque este hijo De la fregada Me dejó sin tortillas Hermana Por tal el chisme El cabrón Me dejó sin tortillas Este hijo En la chingada Me dejó sin tortillas Hermanas Por estar Hasta este No fui al tianguis Allá No fui No me da tiempo Hermanas El trabajo Porque si no Ya no puedo salir No Métrales allá No le sé Que está allá Hay un azul Por favor Y este Hacía lo grande Sí Los voy a presentar A mi marido Hermanas Adrián Ven Les voy a presentar A mi marido Hermanas Para que ustedes Vean como soy De este Cente yo No mi marido Hermanas Está medio feo Tiene barba de chivo Viejo Pero es mi marido Adrián Adrián ¿Qué te haces Adrián? Ahorita voy Voy para allá Con el celular Hermanas Voy para allá Con el celular Para que ustedes vean Dejen de dejar esto Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ahí va hermanas Ahí va hermanas Ahí va Ahí va Hijo de la chingada, hermanas. Luego, luego, fuga. Para que vean, hermanas. Gracias, Silas. A que sí, ¿verdad? Corre por tu vida, Tisa. Viva la pirata de perra. Ay, hermanos. Pues yo tenía sitio de almuerzo. Como saben. Ay, su cola chingada. Como saben, el día de hoy me licoré a aceite. Ay, hermanos. Me licoré a aceite aquí en el ojo. Ay, pendeja. Uy. A veces me queda un pinche peladón acá. Luego queda un pinche peladón. Ay, me queda aceitísimo aquí. Se marchó. Y se marchó. Se peló, hermanas. No quiso conocer. No quiso que lo conocieran, hermanas. Pinche barbota de chivo viejo. No quiso quedarse, hermanas. Ay, no, de veras. No quiso quedarse, hermanas. A ver, pues. Luego, luego dio a la fuga. Luego, luego el chico de la chingada. Tu voz atrasado. Tu sonido ya atrasado. Ay, no me digas. Tu voz está atrasada. Ay, hermanas. ¿Qué hago ahí? No sé por qué pasa con Facebook esto, hermanas. Y no sé. No sé, hermanas. ¿Qué pasa con Facebook? A ver, díganme. Siempre pasa esto. Me ponen nervios, hermanas. Ya no me digan más porque si no voy a cortar el eBay y voy a empezar otra vez. ¿Sí? Y se marchó. Tu voz está desfasada. Ay, hermanas. Es el internet. A ver, déjenme ver con qué estoy grabando. Déjenme ver. ¿Qué pasa con Facebook esto, hermanas? A ver, a ver si ya se habla. Así se escucha. Saludos desde Tabasco. Saludos a Tabasco. Sigan compartiendo, mis amores. No te escucho. No te escucho. Sin audio está atrasado. No te digan por qué. Sí, hermanas. Es que miren. A ver, ¿cómo se ve? Díganme. Tu voz está atrasada. Ay, mi hija. Tú continúa. Gracias, hermanas. A ver. Pero sigan compartiendo, por favor. Sigan compartiendo, distribuyendo. Ay, hermanos. No sé qué está pasando últimamente con el internet que está de la chingada. Continúa. Gracias, hermanas. No sé qué está pasando con el internet que está de la chingada. ¿Cómo se escucha? Ya apague los. El audio atrasado. Sigue atrasado. Ay, hermanas. Es el internet. Víctor, sí es. Así es. El internet que está de la fregada, hermanas. Ay, no entiendo eso. ¿Por qué? Si está de la fregada. Pinche internet pulero. Pero a ver, pues, ¿qué quieren? Vamos a batir el huevo, hermanas. Con cierto furor y lujuria. Ya vamos a empezar a batir el huevo. Porque ya vamos a hacer almuerzo. Ya va a estar. Vamos a echarle huevitos, hermanas. Muchos huevos. Bien. Vamos a hacer esto, hermanas. Miren. Vamos a partir los huevos y vamos a echarlos acá. En un traste. Un recipiente, hermanas. Pero siempre tenemos que ser cuidadosas y meter aquí las heces. Para que vean como un cocinador se me está decente. Ahora, vamos a meterlas aquí, hermanas. Y la abrimos acá, hermanas. Para que ustedes vean. Acá está. Eso es. Algo, 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 algo ecuánime, hermanas. ¿Sí? Vamos a continuar haciéndolo de los huevos, hermanas. Uf. Ay, jipo. 70 reais. Uf. Chocas de brazo. Entonces. Vamos a continuar haciendo esto, hermanas. Sigan ahí. Ok. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Recuerden que compartiendo es importante compartir. Me ayudan mucho con eso. Vamos a partir los huevos, hermanas. Aquí está. Vamos a partir el otro. Aquí está, miren. Con cierto furor. Y la ujulia. Son. Vamos a ver. Ay, Jesús. Dice. Ahora me aparece con medero. Parece este. Aquí está, miren. Aquí está. Eso es. Vamos a hacer esto. Miren. A ver. Son. Dos, cuatro, seis. Vamos a echarle los siete. Vamos a echarle los siete huevos, hermanas. Aquí están los huevos. Ahora sí. Vamos a echarle salita. A ver. Poquita agua. ¿Por qué? Está de la chingada la crisis, hermanas. Vamos a chingar un café frío ahorita. Poquita sal, hermanas. Porque tampoco es que le eches tanta sal. Vamos a moverle. Que esté bien quemado el aceite, hermanas. Vamos a moverle con cierto furor y locura el huevazo. Miren. Bien batido el huevo. Recuerden batir muy bien el huevo. Los huevos están súper caros. ¿A poco sí? Fíjense que aquí está. Está caro también ya el huevo. Subió de peso. Subió de peso, pendejo. Subió de peso yo. Subió de peso, huevo, hermanas. Sí. Este. Mi papá. Su papá. Miren. Ahí está mi papá, hermana. Está atizándole el comal. Porque mi papá es una persona que atiza el comal. Está embarazada. Te vas a decir, hermano, la pared. Lo caliente. O el embarazo, papi. Yo te cuido, padre mío. Mi padre, hermanas. A ver qué creen. Ya le hincharon la panzota. A ver. Es parte del destino, hermanas. ¿Para qué somos frutas? Si luego estamos rajándonos. Ya que estamos ahí preñadas. Ahora sí. Pero cuando estamos ahí. Dice el novio. Ándale, mi amor. Tantito nada más. Allá vas de pendeja. Le entrega la chocha. Y al rato sales panzona. Y sales culera. Vamos a hacer la chingada. La crisis, hermanas. Vamos a hacer esto. A gritarlo así. La quemada. La quemada. Esa quemada, hermanas. Se echa aquí. Se saca la quemada. La quemada porque da un mal sabor a la comida. Nunca le dejen la cebolla quemada. La cebolla quemada ya dio lo que tuvo que dar. Ahora vamos a echarle el huevo, hermanas. Miren. Vamos a esperar que se haga torta. Ahora vamos a abrir las tazas mientras se hace torta el huevazo. Ay, más. Ahí está sudando todo. Vamos a ver cómo pegó esta mujer las tazas. Vamos a abrir las tazas, hermanas. Ya las rompimos acá. Uy, no le rompimos nada. Uy, no. A ver cómo está esto. Aquí está, ya, ya, ya. Uy, no rompí nada. Aquí está, hermanos. Ay, no. Siempre da a mí me fregaré la mata. A mí. Es que como se van a romper, los cubren bien, hermanas. Parece que ya. Ay, hijo. Ay, mana. Ahí está, ahí está, ahí está, está puesto, papá. Ay, miren. Ay, ¿ya vieron? Perdón. Miren. Que está rota, sí está rota, hermanas. Me está dando el aire, está dando mucha calor. ¿Tienes vaca? Sí, tengo vaca. Chivo, tengo de todas. No soy pudiente. Miren. Miren. Miren, 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 miren para acá. Miren esto. Vamos al otro. Véngase al otro. Vamos a ver al otro, ya. Ay, gracias, hermana. Solo es que le mandó anoche, pero no era así. Está aquella. Vere. Miren, amiga, anoche le hablé por teléfono, me habló y le dije, oh, my God, te rayaste, me hiciste llorar. Porque esos detalles, hermanas, son el huevo, hijo de la fregada, se va a quemar. A ver. Ay, miren, otro, hermanos, miren. Miren acá, pero miren. Ay, no he visto esto. A ver, esta es así. Miren, acá, así con mi mami y con mi papi, miren. Miren, con mi mami y con mi papi, miren. Pero miren atrás. Cocula Guerrero. Qué padre esta lucista, miren, miren. Oh, my God, qué padrísimas. Miren. Vamos a destapar la otra, la otra. Ay, es que. Miren. Ay, miren. El huevo. El huevo. Sí, miren. Y qué padrísimas. Sí, pues, miren. Y qué padrísimas. Sí, pues, miren, miren. para tomar cafecito que padres vamos a echarle el chile a las hermanas hay que esperarse porque el chile a las que tenga un hervor tiene que hervir hermanos para que para que tenga el sazón miren a llevar mis vacas cabrón allá mis vacas miren son las vacas de gelifería te vas a casar con él con un hijo de la gelionda cabrón allá mis vacas hermanas allá mis vacas para que ven ustedes que somos pudientes tenemos vacas hermanas tenemos ganado tenemos mucho ganado hermanas se dan cuenta mire cuantísimo ojalá que sea con daño de las vacas la gelionda se dice la gelionda se llama geliferías no hermanas la palma está quemándome a uno a ver hermanas a ver pensé que era mi celular no hermanas se ve atrasado si yo sé hermanas a ver este como se dice ahí voy ahí voy hermanas aquí un comentario que les voy a comentar al rato que vaya a un evento una visita ya vas a ir con ropa toda llena de cloro o grasa creo que es mejor andar de fandonga en casa que traer es ay gracias este palo artes es correcto es correcto aquí hay un comentario que voy a responderles hermanas no por qué no te han regalado tan mucha ropa y por qué te pones esa ropa descocida y descolorida lucecita moreno querida yo no soy modelo yo no vengo a modelar yo vengo a hacer mi cocinita yo no vengo a posarte lo que yo tengo no tengo ni vengo a presumir lo que yo no lo que lo que tengo lo que me manda yo me lo pongo claro que me lo pongo todo lo que me manda me lo pongo pero yo sé cuándo y dónde querida yo te voy a decir cuándo me la voy a poner o dónde me la voy a poner ese es mi problema esa ropa ya es mía esa ropa ya es mía y me la voy a poner cuando yo quiera no cuando para que venga gente y comentar que me han regalado si me han regalado o no me han regalado ahorita van a tres kilómetros de riata lo que a mí me regalan o no me regalen finalmente es mío ya me lo regalaron y yo me lo pongo y yo me lo pongo cuando yo quiera pinche vieja lo muda entonces veme a mí o sea yo me pongo lo que yo quiero descolorida rota voy a andar como yo quiera estoy en mi casa estoy en mi casa estoy en mi casa y yo puedo dar como yo quiera hermanos perdóname querida si te ofendí o tu comentario está fuera de lugar francamente hermana yo no vengo a presumir ni a decirle a mis seguidoras o me visto así para que mis seguidores me mandan ropa ellas saben que me mandan ropa y que tengo muchísima ropa gracias a Dios y a mi padre eterno si pero eso no lo hago esto me gusta es cómodo si y ahorita me levanté y agarré la primera que salía y sacule y mira pero le dije que tiene un pinche yote pero pues no pasa nada no pasa nada querida en mi casa puedo dar como yo quiera y yo puedo vestirme como yo quiera finalmente soy yo y nada más no tiene volumen si tiene volumen como chico no le subí todo el volumen hermanas chequenle chequenle no hagas coraje no es coraje es aclaración hace aclaración yo no me enojo hermanas recuerden que yo no me enojo yo no me enojo hermanas y yo no digo nada yo no me enojo yo estoy excelentemente bien vean mi cara de contenta yo no me enojo hermanas yo jamás me enojo si yo me veo feliz si les muestro mi cara de felicidad si para que vean hermosas que yo no me enojo yo no me pongo esta ahí este comentando diciendo hermanas estoy bien si hermanas ella te jijo la chingada me molio el chile bien este payanado a rato que voy al baño voy a sacar todo el chile payanado hijo de la chinga si hermanas si entonces así es hermanas así es si porque vamos a presumir lo que no tenemos no estés mamando que de rabies el audio está mal el audio el audio ay hermanas yo quisiera que se escuchara perfectamente pero de porcita de la chingada la había aquí en facebook la verdad hermanas no sé que está pasando con facebook pero últimamente ha estado muy muy mal el internet yo no sé que está pasando este ay no sé no sé hermanas pero yo no sé yo no sé si si ya cuando lo vuelvas a escuchar se ve se ve igual o se escucha igual si maribel garcía así es maribel garcía gracias hermana gracias gracias la chingada he dicho hermanas si yo siempre he dicho porque las cosas como son hermanas las cosas como son ya está la guita a ver dame un besito a ver que tal está ah pero primero voy a echarme mi café voy a echarme mi café hermanas carísimo de toronja de toronja es que la que me mandaron hermano la de esa cosita que mandé ay se me ha hecho la tanga en el tundillo hermanos yo mi café lo tomo frío me gusta tomar mi café frío hermanos porque dicen que eso acelera tu organismo instrumental y básico mi café hermanas es hecho de algas marinas de huevos de toro y garrote de burro a ver que tal que tal está todo a ver que tal está todo a ver que tal está el café hermanas vuelvo a repetir si como que el garrote de toro ya lo, ya lo, el de burro ya lo sentí porque sentí algo acá muy hondo lo vuelvo de toro es como que ya lo siento acá hermanas estoy probando a ver que tal si ay hermanas ya sentí más el garrote de toro el garrote de burro ya lo sentí hasta acá ando feliz ya sentí lo que es amar ya sentí lo que es amar eh y los huevos de toro aquí lo siento hermanos aquí lo siento ay no ay no y el de burro hasta acá ay culeras es un té muy es un té muy muy este muy natural muy muy natural hermanas ay 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 ya va a estar el chidito hermanos ya vamos a almorzar ya vamos a almorzar vuelvo a repetirles hoy es un día muy muy carismático hermanas porque eso mis vacas creo que ahí van mis vacas hermanas ahí van mis vacas mi papá empieza a fregar hermana que me voy a casar con la jirión ay miren mis vacas hermanas siempre hermanas me está me re chinga miren mis vacas soy pudiente muy pudiente quise almorzar chile de huevo rojo de que está hecho tu café pues ya lo dije hermanas si de huevos de toro y garrote de burro a quien quiera hermanas ya se fueron mis vacas valiendo madre es que es que si de verdad tengo hartas vacas soy muy pudiente ¿de dónde eres? soy de Cocula Guerrero aquí hay una comunidad que se llama Pipilulco aquí en Cocula Guerrero hermanos una comunidad muy pequeña donde hay harto maya mucho mayabuna hermanas no es cierto aquí puro hombre aquí hay de todo hermanas en la casa del señor hay de todo hermanas ya ven que uno es puritana y virgen porque las espantadas no caben en estos libros o sea que hijos de la chingada vienen así viejas espantadas se comen unas cosotas pero mira aquí están metidas comentando chismera y me de las hijas del pescuezo carotas del meca hermanas mi café mi café quiero que a ver mi café hermanas es muy muy como se dice como se dice mi café es muy para la chingada pero es muy muy rico ya estamos hermanas miren vamos a probar el chilazo hermanos a ver que tal de sal lo ponemos acá en esta excelente excelente el chilazo excelente hermanas el chile está excelente el sabor ay mis vacas mis vacas mis vacas mis vacas mis vacas hasta los que doy al rato hasta los becerritos allá va hermanas allá va allá van las vacas mis vacas ay hermanos mis vacas hermanos mis vacas miren para allá hasta los que doy los becerritos hermanos los becerritos allá van allá van los becerritos hermanos miren miren harto becerrito hermanos harto becerrito a ver ay no me chocan me están marcando aquí a esta hora si saben que estoy uy ya 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 mamá aquí estoy hermanos aquí estoy ay no es que me marcan por teléfono saben que yo estoy grabando a esta hora y me chocan que me estén grabando me estén me están hablando por teléfono hermanos saben que yo estoy grabando a esta hora yo en mi celular le pongo yo siempre le pongo a mi celular hermanas le pongo hora del live no me estés fregando ni me estés chingando porque estoy grabando mi live y no me puedes estar marcando lo siento también que no sea pudiente muy virgen pero no chingues yo pienso que ella respondió muy a ver que dice ahí está la otra ahí está la otra ay entró otra no respondas de esa de esa forma son tus seguidores y tus fans hay maneras de contestar tú sientes que tienes muchos seguidores y crees que unos más que otros y seguidores y merecen respeto porque preguntan pregunta Elizabeth Díaz a ver te contesto hermana yo creo que cada persona al meterse a este live hermanas saben como es uno a la persona que le guste va a estar aquí a la persona que no no puede estar aquí a la persona se le obliga a estar aquí si me dice no respondas de esta forma son tus seguidores tus fans la mayoría de las personas aquí mis fans mis seguidores reales honestas saben como soy si las haces sin ofender hermana tú dices esto pero tú no sabes cada persona como es o sea habla por ti no hables por los demás si preocúpate por ti no te preocupes por los demás si tú quieres estar en este live eres bienvenida y si no no pasa nada te puedes retirar yo creo que cada persona merece respeto y yo a ti te respeto querida y así como tú das respeto recibe respeto si quieres dar respeto recibes respeto si contes si tú escribes algo con todo respeto yo te contesto con todo respeto si tú si tú escribes algo feo yo te voy a mandar mucho a la fregada obviamente con todo respeto si si entonces la persona que vaya a estar aquí va a estar porque quiere no se lo obliga a nadie mi hermana si el facebook es libre y soberano por eso por eso se dice facebook son redes sociales redes sociales internacional mundial hermosa puede estar quien quiera aquí no se lo obliga a nadie elisabeth díaz que tengas lindo día dios te me bendiga tu comentario muy bien pero es tu forma de pensar y se respeta si yo respondo tal cual a mi me dicen y me ponen a contestar yo no voy a permitir que me faltan el respeto para recibir respeto da respeto lindo día hermosa y con todo respeto ya bien es que hermanos por si saben que no soy de perra para que me están ahí acabando si así es si claro que si somos amigas claro que si a ver hermanas se me ponen hay unas que son tóxicas hay unas que son así hermanas yo respeto a todas espero que no me fríguen a mi porque híjoles hermanita yo soy caca yo soy como la cagada de gallina soy una culera hermanas ay que me importa si dice el dicho a que yo en mi casa que yo en la de ellas que yo en la de ellas que me importa miren yo me preocupo por lo a mi gente yo no hablo de la gente no me pongo a estar chiquiendo a la gente estar viendo lo demás yo veo porque mi familia esté bien si mi entorno mi vida lo demás que ruede que si el vecino se anda echando a la vecina que me importas muy sus fundillos y su de él es tu vida cada quien que resuelva sus problemas como quieran puerco puerca tu chingada madre a ver quién es daniel ramón puerca tu chingadisísima y rehuanga madre así que saques a la chingada de aquí ay daniel romano pero a ver pues a ti ni quien te pela pinche frantota de bocho ya nomás tiene dos entradas una para ir a Japón y otra para ir a chingada tu fíjate hermana tiene dos frantotas se pone a hablar pendejadas una para ir a Japón y otra para ir a chingada esas entradas son buenas para que le arranque hermanas ya vamos a almorzar ya está todo ahí la tabla hijos ahí está la tabla ahí está la tabla mejor hay que checar la tabla con favor hijos ayúdenme con eso vamos a almorzar ya hermanas bueno pon monedador si voy a poner monedador ya puse tengo monedador aquí voy a poner aquí hermanas hermanas si saben como es uno para que chingados se ponen a comentar cosas que no deben comentar para que se ponen a comentar hermanas candy mora rubio es un imitador soy yo hermosa soy yo la virgen la estrecha la siempre cerrada la la si yo quiero una monedadora claro que si van a estar pero me doy chance ahorita miran ando en chinga y ahorita yo voy a checar a ver que pongo no se preocupe si hermanas no se preocupe si voy a ver las que están siempre en mis libres es las que voy a poner de monedador a las que no bye no te dejes hermanas este está atrasado si el labio está atrasado disculpenme pero así es hermanas que quieren hacer así vamos a estar hasta el internet ni modo ya está el chilazo la tabla ya está mijo vamos a llevar el chilazo permítanme chicas vamos a llevar el chilazo para poder empezar a servir si con cuidado papi va a pagar la luna mi papá si papi a ver hermanas ya me falta para la lumbre como ven mi papá hermanas miren él es un señor que ahorita pues dio un mal paso pero pues que quiere hermanas miren mi padre ya que estaba bien panzón ya ni fundillo tiene antes estaba nargoncito a mi padre hermanas de que ya sacó la panzota ni culo tiene ya se le no que se le ve ya ya hermanos ya dicen que los tiempos pasan hermanas que vas creciendo y vas ahí se mete la tanga tengo bien metida en el pedorro hermanas pero no me la puedo sacar porque voy a almorzar ahorita creo que me la voy a sacar voy para allá porque ay hermanos espérenme acompáñenme a una triste historia ay hermanos espérenme ay ay hermanos espérenme es que se me metió bien en el culo ay no es una cosa tremenda hermanas besos bendito ya papi 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 que es muy fruta la culera ajá un vivo hermanos no pierdo no se le me encanta gracias gracias ana gonzález maría libano ya respeta hoy la otra perra que ya respete la hija de la chingada voy a salte pendeja oye aquí el tito me dice una pinche vieja los muda ya respeta pues que voy a pensar a la vieja que diga que ande con pendejadas que no se le mete la tanga en el pedorro pinche viejas hipócritas a mi si se me mete que chingados la tengo que sacar mismo que no saque mismo que ande como su lengua ay bien metida ay no hermanos la hipocresía existe salgues a la chingada vieja que ya respeta que a usted le faltó el respeto la conozco yo ni la conozco pinche vieja lo muda patachocas ¿qué crees a papá? voy a echar de agua y a la lumbre si papi yo te voy ahorita se acaba el agua papi ya aquí está el caso papi para que llevas los casos mi mano ay 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 ya ay papá ay hermanas ay 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 fíjense pues aquí ay hermanas de veras ya vamos a almorzar ay hermanas es que de veras miren hermanas mi papá está allá mi papá está allá hermanas van a ser perico estos hijos de la chingada por favor hey sirvo la amarilla ¿a cómo le das amá? a 20 a la sardina a 20 a la sardina madre ¿de dónde vienes amá? del machito ay del machito pásale mami ¿quieres agüita? si me vendí si? claro que si un vasito de agüita mi hijo por favor un vasito de agüita para mi madre ahorita amá pasale vengues a la sombrita ahorita ay espérame voy a sacar la mamá si tome un vasito mamá para que descanse a ver mamá me da tres sardinas amá espérame ahorita le voy a traer un vasito mi mamá le voy a traer un vasito ¿cómo le voy a traer un vasito? ¿dónde dijo? tenga madre una agüita ándale ¿ya almorzó? ya ¿seguro? seguro ¿cómo está? bien gracias qué bueno y hasta acá anda vendiendo pues madre ay a ver pues no hay yo otra madre ¿verdad? pues no a ver si que siente tanto que descanse ahí sientése que descanse mira hasta acá véndeme tres sardinas ¿cuántos hay? a ver cuántos hay es una sardina ajá es una sardina écheme otra vez dos ajá ay está mire aquí está mire para que no ocupe para que sea su bolsita mire a ver a ver ¿cuántos hay? chequenme ahí cuánto es para que ya se vaya a su casita descansa écheme toda no tenemos mucho dinero pero pues mire no vamos a chingar tu sabrosa le de esa dos eso es no va a acabar 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 pero ahorita ¿me encuentras aquí cara? vas a la entera no es media ¿sí? ok ¿cuántos serán? cuatro y media esa es la verdad ay no esa media tenga pa llévatela para allá lavalas para que nos chingamos ahorita a ver sería cuánto más o sea tu aguita más ¿cuándo sería? cien pesos cien pesitos corta solo cuatro seis ocho diez venga pa que ya se vaya bajito cien setenta ochenta noventa cinco seis cien espéreme no se vaya espéreme ay no se vaya a ir ay mi niño precioso aquí está su madre ya vino por usted espéreme no se vaya aquí no se vaya ahí espéreme ay Dios mío santo está muy grandota esta pero a ver si puede se la voy a esperar espéreme ay hermanas perdón papá ofrece más agua si quiere ay hermanos perdón 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 espéreme ya voy a ver si puede ir a ver si puede ir la señora hermana si no a ver un poquito ya pino ya un cafecito ya ahí está a ver nene me quitas esto bebé ve que tu madre me chinga pero no te pierde tu madre a ver ay hermanas a ver si puede ir la señora a ver aquí está ya vámonos a ver si puede ir la señora ya con esto ay hermanas uff ahora mi amor que tu madre no te quiero que te salgas ay espéreme hermana espéreme ay mi papá ya está chismoso mamá una bendición mire si es una bendición gracias no es mucho ¿pueda ir? si o que la ayuden no si puedo ir si puede ir si te echo las cosas aquí o te dejo tu no llévese la bolsa ah bueno no como va eso ahí no va a caber mejor meta la bolsa metala la kiasma así si 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 puedo ir es una bendición Dios me la bendiga muchas gracias que tenga un hermoso día gracias ándale pues vamos a la amiga entonces ahí le doy un saludo a Rubino ay ya está con sus amigos allá del machito que lo conoció hace años dice ay hermanas ya vamos a comer ya la vamos a hacer los hoy cierren la puerta cierren la puerta no sabe salir el niño porque luego se sale la chingada ay hermanas perdón 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 ¡Aquí está! ¡Muerte papilla a almorzar! ¡Ay! ¡Oya! ¡Miren! A ver el agua de que está es de toronja Le faltó un poquito A ver hermanas, vamos a echar el chelito ya ¡Papá! ¡Eso es! Ese chile está más Cuando va del baño va a sacar todo Los del tres hueso Aquí papá, aquí a mi lado, aquí no estoy yo Aquí te sientas, yo ahorita me quito Aquí gente, ahorita me quito papi, yo también quito ya Ya para que ha muerto papi ¿Eh? Vamos a almorzar ya ¿A poco ya te dijo? ¿Es su primo o no? Dice ¿Es su primo papá? ¿De él? ¿De ella señora? La señora sí, dije Sí ¿Ah sí? A él le compra la ciruela ¿Ah? ¿A él le compra la ciruela? No Aquí se vuelve papá Ahí se vuelve Ahí se vuelve Ahora A lo mejor lo conozco yo al Rufino papá Sí, le conoce que es su primo de ella Oh, fíjate tú Ahí está mi papá ya va a comer, miren Vengan a almorzar Les habla Vengan a almorzar, hermanas Vengan a almorzar Eso es, ya ven Ay, hermanas Ay, hermanos Vengan a almorzar Vengan a almorzar Vengan a almorzar un ratito, por favor Vénganse a disgustar este Papá, ¿quieres abacadito? ¿Te lo he hecho? ¿Eh? ¿Quieres abacadito? No ¿No? Vengan a almorzar, mis amores Por favor, vénganse a disfrutar De sus alimentos A mi adicuas, por cierto Y La ciruelita Ay, hermanas No, vamos a comernos Unas dos tortillas Porque no quiero comer mucho No quiero comer mucho Porque estoy a dieta Como ustedes saben La dieta que tengo es rugurosa A ver qué tal Ay, me manché A ver qué tal sale el chile A ver Mmm 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 Está de poca más el chile, hermanos Mmm 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 Muy rico Mmm Mmm Lo hice yo Mmm 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 Es que mi dieta es muy, muy rugosa Todos hablan de mi dieta, hermanas Pero mi dieta es muy rugosa Ay, se escucha La escucha atrasada, hermanas Pues a ver, pues Qué quieren que haga Es el internet Muy rugosa mi dieta, hermanas Mmm 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 La aprovechada de todo eso Es la Nideline Porque se come todo lo que yo Lejando dando ahí Porque luego no quiero Porque me como la tortilla Me sirvo demasiado Mi plato hermana Pero Me como nada más una tortilla Y la Nideline Es la alemada Se chinga todo Mmm 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 Lo quiero tomar con leche El leche lo chinga ayer Y el café Ya me lo chinga Mmm Mmm Mi mamá Al México Paseando, hermanas Miren Apenas llevo la tortilla, hermanas Pero siento que ya comí Comí como Media tortilla Porque me queda mucha hambre Mmm 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 Vivo nomás con mi papi Ya va Ya va Ya va Sí Nosotros dos vivimos, hermanas Aquí en la casa de ustedes Mmm 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 Hermanas Voy Media tortilla Con esta van Apenas Una tortilla Mi dieta es muy rigurosa, hermanos El bajar de peso, hermanas Minutóloga me dice Tienes que bajar de peso Le digo Sí, cierto Muy pasada Ya tengo pasada de ojolotes Pero dice Pero es que Dice Es que tú comes mucho Le digo Me como una tortilla Nada más Che Viaja culera, hermanas Me enfado No Mmm 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 Esta Esa es una dieta Muy rigurosa muy 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 rigurosa chirito de huevo chirito de huevo en rojo bien rico bien sabroso hermanas ya no quiero comer mucho ya con este va una tortilla y media a ver tu que no comas tortilla ay que no comas tortilla no hermana ay perdón como tu me decí no me chingues hermana que no comas tortilla como hijos de la tía no hermanas me muero sin tortilla yo no 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 a mi dije que deje que deje este ay no mis así mis botas de prada mis perfumes carísimos que deje mis zapatillas que deje este que deje de comer frijoles pero tortilla jamás no hermana tortilla no 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 y mis defensas mmm mmm cindy claro que te leo el esposo soy viuda matame mario de un pedo mmm 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 hermanas ay es que mi dieta es muy rigurosa vuelvo a repetir las semanas estoy apura mire cuánta agua tomo tomo muchísima agua ve que la dieta la tengo muy rigurosa muy ay no es de veras ya he comprado chile que sabe que ay hermana te va a dar el pedorro dice que he comprado chile manzano pobre fundillo va a quedar bien floreado con tres tortillas ya comiste más que pasó con la que espera a una señora sin tortilla espéreme voy a ver los modeladores no estén de pinches tóxicas hermanas déjenme ver ay hermanos es que aquí en tiktok me están diciendo que ponga modeladores ya tengo a una modeladora voy a poner a otra nada más poco a poquito no estén de tóxicas que quieran ser todas porque yo sé que todas me aman pero no se puede hermanas porque luego es un pedo que chile es chile guajillo chile guajillo que la verdad la licuadora lo molió según y mandé un hijo de la chingada que lo molían hermana quedó bien pellejudo uh al rato que voy a allá los pellejotes de chile que van a salir mmm no de los hijos de la chingada hermanas mmm mmm ay ay si ocupas si voy a poner si voy a poner mis uñas hermanas ya están fregadas voy a voy a a ponerme allá yo creo que me los voy a es que me encantaron además yo pensé que no iba a poder hacer nada pero si puedo hacer porque yo me pongo en la computadora estoy en chinga la computadora y como tengo tanta computadora es mi trabajo hermana no tengo no tengo computadora ay hermanos yo chicas hagan la pantalla para que se aumenten más chicas hagan aquí en tiktok 6.000 conectados 6.400 llegamos a 7.000 hoy hemos llegado a 10.000 aquí en tiktok por favor y no piden y no piden que recoja mi plato porque ahí tengo que darle para mí naideline francesca porque ella come sus croquetas y come también tortilla las croquetas carísimas que le compro yo esas de pollo de así allá la encontré con un perro aquí estaba bien ensartada le digo ay prostituta le digo es que ya anda caliente hermanos ahorita voy a ir a veterinario que me dio un inyectón para inyectarla ya no quiero perros esta jija de la chingada es muy fruta me aviento una camada a veces de 10 ay no ya no ya no y la operé la jija de la chingada y salió bien fruta yo no entiendo a quien salió de veras a usted le enseñan hijos de la chingada de veras ay no papá despídete padre mío la cuache despídense ya bye ay hermanas hijos de la chingada ya voy a checar los de los moradores hermanas tengo un desmadre en mi recámara hermanas se las voy a mostrar el cuadro estoy viendo hermanas ay es que ese cuadro hermanas siento siento está hermoso miren ahí está mi cuadro lo voy a poner ay aquí aquí o allá ay es que la verdad aquí está mi cuadro miren ay ahí lo voy a poner hermanas ay estoy emocionado con mi cuadro que me encantó ahí está mi cuadro muchas me lo vi en la noche pero aquí está mi cuadro miren el tiktok no lo vi ah sí sí se tiktok anoche de verdad sí es cierto miren aquí está mi cuadro miren miren ay es que me encantó me encantó me encantó me encantó hermana la verdad está hermoso a ver y dame a ver un movimiento cada vez uno dos tres cuatro ah hijo la chingada sí y de a los a los deseos carnales hoy que tal miren 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 a ver a ver no quiso a ver voy a poner un moderador aquí el cachete la belleza rompió hermana a ver espérate para llegar a los millones a ver modela ya lo modelé yo ahí va ahí va al azar al azar ay no puedo al azar como se pone a ver es que no me sale como poner moderadores a ver acá acá como se ponen como se ponen pues aquí en tiktok a ver ay no sé como se ponen hermanas primero déjame como se ponen tiktok aquí en moderadores porque la verdad no sé al azar no tuviste infancia ya es tarde a mi calle se ay 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 raquel duarte bueno es que miren aquí vuelvo a repetir lo digo siempre he dicho aquí mi página esta es mía hermanas esta página es mía y de mi papi y de las personas que yo que yo ocupo a veces que están conmigo que están aquí las personas que no están hermanas pues están de momento son pasaderas nada más pero las personas que estamos aquí son mi papá y yo por eso se llama un rato a la hora de víctor y su papá si contestación correcta raquel duarte bendiciones hermana este no hay nada en contra de nadie sencillamente cada quien tiene sus cosas que hacer hacen su vida y cuando están aquí a veces vienen un rato se van y no pueden estar todo el día conmigo entonces por eso hermanas que porque no salen las personas que ya salían porque pues así es así es hermanas si porque pues a veces se ocupan sus cosas tienen cosas que hacer y todo el padre entonces por favor hermanas si si voy a checar lo de moderadores no sé cómo se pone lo de moderadores aquí pero lo voy a investigar ok yo creo que a ratito que haga Lida aquí les comento bendiciones chaito a todas bye 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 bye